Muy buenas chicos, un día más en esta dimensión oscura 5, hoy hacemos el nodo número 7, el primero de globales Enseñaremos también los personajes que vamos a llevar y sus habilidades, así que si queréis ver todo esto y mucho más No perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si vosotros sabéis que no lo veis, dadle a la botella de suscripción El que aparece por aquí, por la esquinita, y a la campanita de notificaciones para que os hagáis con cada nuevo vídeo Y también voy a traeros las últimas novedades, igual la novedad es que empezamos la parte de globales en esta dimensión oscura 5 Vamos directo a verla Vamos a ver primero el nodo, que es el nodo de Ronan, nodo de 4 millones, en principio es el primero, debe ser más fácil que el resto Que luego vemos que son 5 con 3 y 6 con 6, con lo cual habrá más bichos y seguramente más tochos De primeras que tenemos por aquí, pues bueno, un Taskmaster que siempre nos puede usar cegueras al principio, que es bastante molesto Ya sabemos que aquí tenemos Kira por los que hacen daño, así que este chico debería ser de los primeros Tenemos a Zemo, Zemo con la explosión, el bloqueo de habilidades también puede ser engorroso Que haga daño, quizá los Killmonger nos pueden reventar Y Korra tiene una buena habilidad de daño, aunque está muy atrasado Tenemos otro Taskmaster Bueno, yo aquí quizás iría primero a por Thor, que no sé si bajará con Heindal Ahí puede haber cargas con Sif y con Heindal No sé si bajará solo, entiendo que bajará con ellos Porque luego después ya no hay más los guardianos Con lo cual, bueno, lo más peligroso yo creo que va a ser Taskmaster Thor, Killmonger y Zemo Son los 4 un poco que veo más peligrosos Ya veremos ahora durante el nodo Bueno, ya vamos a ir con los personajes que yo he elegido para llevar a esta Dimensión Oscura 5 En la parte de Globales, ¿vale? En principio, obviamente, Doctor Doom Si habéis terminado la 4, hacéis la 5 Obviamente, ahí está Doctor Doom Increíble este personaje Es un pepino Las habilidades, no es ningún secreto Que hay que mejorárselas todas Estos personajes, pues son No son legendarios, pero como si lo fueran, ¿vale? Son tan, tan buenos que tienes que mejorarles todos Obviamente, si sacas a Ultron a día de hoy, pues quizás no Pero en su momento también fue estelar Entonces, con Dormammu, a pasar a lo mismo Entonces, en Doom hay que mejorarlo todo Ya está, no digo más Atacante, obviamente, es la ISO que mejor le va a ir Y es un poco lo recomendado, ¿vale? Además, tened en cuenta que Doom os vale para muchas más cosas, ¿vale? Lo utilizamos hoy en día en prácticamente todos los modos de juego Salvo quizás en la arena Y es estelar, en incursiones Porque nos vale para dos líneas Tecnológico y místico Obviamente, místico a lo mejor no lo utilizamos Pero podríamos hacerlo, ¿no? Si estáis empezando las incursiones de Doom Es un personaje que es muy top Y me conviene mucho mejorar Y al máximo que podáis Yo, de hecho, le acabo de comprar la sexta roja Y el tío golpea como un camión Continuamos con Dana Mortal Dana Mortal, pues sinceramente Yo la había subestimado a la chica Y es un pepino Es un pepino del personaje Me ayuda muchísimo a las incursiones tecnológicas Con esta especial quita barra de velocidad, ¿vale? Que a ver es una cosa que a lo mejor Quizás debería mejorarla para que buceara más hemorragias La verdad Pero bueno, en principio la chica cumple bien su función Lo importante es que reduzca la barra de velocidad Que es un poco lo importante de esta habilidad Obviamente esta Creo que se la puse para que si el objetivo principal Tenía hemorragia aplicada, bajada de defensa Esta sí se lo da un montón Que cuando has puesto hemorragia a alguien con un turno Atacas con la básica y pone bajadas de defensa Ayuda a que los enemigos caigan bastante más rápido La ráfaga de adamantium Bueno, pues quizás también podría mejorarse La encadenaríamos a uno más Y pondríamos dos hemorragia en cada objetivo Creo que es bastante buena, la verdad Subestimía a este personaje Quizás por eso no le tengo tan mejorado como debía Pero bueno, creo que es un personaje Que se le podrían poner todas Y tampoco te equivocarías, ¿eh? Además le va a sacar bastante provecho luego en guerra Con arma X Que de momento es el mejor equipo Ataque en guerra Hasta que salga el jinete de la guerra Esta pasiva sí que está muy bien Porque le da evasiones Reduce la resistencia de todos los enemigos Con hemorragia, así ya pone Con lo cual, si la mejoráis Estas dos habilidades que yo no tengo mejoradas Y que, de hecho, en este maldito vídeo Vamos a ponérselas ya, ¿no? Lo que pasa es que en la gameplay no lo vais a ver Porque esto lo estoy haciendo a posteriori De haber hecho los nodos de globales Pero bueno, lo vais a ver Que cuantas más hemorragias Menos resistencia tendrán los bichos Y mejor les entrarán el resto de efectos negativos En cuanto a ISO Yo le puse atacante, ¿vale? Atacante para que se beneficie a las vulnerabilidades Y deje más hemorragias, simplemente, ¿vale? Pasamos a la sección de los vengadores Secretos Pues bueno, obviamente esta chica Creo que por su control hay que llevarla, ¿vale? Tiene buen daño Con lo cual en daño no os va a perjudicar para nada Obviamente la llevo atacante Porque es como la llevo en incursiones Pero podéis llevar la hostigadora, ¿vale? Porque su habilidad La que quita barra de velocidad Con la básica, ¿vale? Es solo para incursiones Con lo cual, ponerle atacante No te beneficia salvo por el daño extra Y por dejar Quizás cuando haya vulnerabilidades Si utilizas el especial O el ulti Dejar tres ralentizaciones Con lo cual viene muy bien para eso Pero sinceramente la puedes llevar hostigadora En la dimensión oscura Y te vendría bien De hecho, quizás con la selección de personas Que he hecho yo Para sacar más partido Tanto a Doom Como a ley de extra Y quizás debería haberla llevado hostigadora Pasamos a Capisam Capisam es un claro hostigador Es el que mejor le va dentro De la dimensión oscura y fuera La necesitamos, estas marcas Con lo cual hostigador va de cabeza Además ayuda para el tema de los contraataques Que también deje marcas, ¿no? De esa parte va muy bien Cuando hace su especial Pues como se coloca, creo Tres de contraataque Pues esos tres de contraataque Van a hacer que Que deje unas cuantas marcas adicionales Aparte de este tío de energía Poner velocidad Es un personaje que puedes maxear entero Y nunca te vas a arrepentir hasta ahora Ha sido una inversión segura En todas las dimensiones oscuras Incursiones diestras De los mejores personajes que hayan En el juego Para mí sin duda Top 10 en personajes del juego Actualmente Y por último me llevo a este señor Ha sido mi experimento No, una cosa que he querido probar No voy a decir que me haya decepcionado Obviamente con tres rojas Poco podía hacer Si hubiera conseguido dos fragmentos más Estuviera con la cuarta Quizás hubiera cambiado un poco la cosa Lo mejoré al máximo Para poder sacar el partido Si habéis visto el vídeo hace poquito Que he colgado de De los unlimited De los unlimited Pues en cuanto a C4 Yo considero que la habilidad Es que mejorar las tres primeras ¿Vale? La especial La ulti Y la pasiva Podéis a lo mejor Quitaros la La básica Pero considero que sigue siendo bastante buena Es que hace bastante daño Con ese ataque extra Cuando hace la básica Y en esta dimensión Vais a ver que la utilizamos De vez en cuando ¿Vale? Porque el tema No siempre conviene utilizar la especial Dirías que sí Porque no tiene costa de energía Pero hay veces que no conviene Le falla un poco El tema de la concentración Si fuera un gamito A 5 estrellas Quizá no fuera el problema A mi me ha pasado Que me han resistido Bastantes veces el especial Con la carga Que pone bloqueo de habilidades Eso es una lástima La verdad Cuando ocurre eso Porque la verdad Es que te dan ganas De reiniciar el nodo Como pasa al principio Pues bueno Si no sale Podéis reiniciar el try Y ya está Y continuáis adelante Hay veces que no puedes hacerlo Simplemente Ya le tiras para adelante Y lo que salga Creo que el experimento No ha salido mal Pero tampoco ha sido excepcional ¿Vale? Creo que habría necesitado Más estrellas Para el personaje Lástima Lo de que no saliera Su report núcleos Porque era un personaje Que había querido subir A 5 o 6 estrellas Como mínimo No obstante Como actualmente No teníamos tantas cosas Para globales Pues bueno Tampoco había muchas más opciones Entre llevarme a este señor Llevarme a lo vez No había mucha diferencia Con lo cual Creo que tampoco está mal Creo que su equipo Lo vamos a utilizar bastante Y el personaje Me parece que es muy bueno Entonces para el futuro Pues es un personaje Que quiero tener equipado Actualmente Con las armaduras de poder Quizás Habría metido Alguna de las próximas armaduras Como la Hull Booster Por ejemplo Le habría metido A lo mejor En su lugar Pero No vivimos en el futuro Jugamos con lo que tenemos Actualmente En cuanto a su ISO 8 Pues hombre Incursor Ya lo sabéis Es la segura Para ese señor La verdad Nos va a ayudar Que nos ponga más marcas Que aprovechen Otro Lady de Strike Como Sharon Como Doom Habiendo visto ya Las habilidades Vamos directamente A la gameplay A ver que tal se nos da En cuantos intentos Hacemos este nodo Bueno pues antes nada Vamos a colocar los personajes En principio Queremos obviamente Capitán America Sam A un lateral Creo que va a poner a Gambito A otro Más que nada Porque es bastante frágil No puede llevarle Con demasiadas estrellas Y ya está María Ahí está Ahí yo creo que van bien Además esta chica Si tiene alguna evasión Evitará las cadenas Que vayan por el lado Del tanque Y ya está Y este señor en medio Para que le peguen Y gane energía Cuando baje de vida Sin más Vale pues en principio Comenzamos Vamos a empezar Quitando velocidad Como vemos Nuestra Heinald Todavía va a intentar Matar a Thor Antes de eso Pero no sabemos Cuando el Echis bajará Vamos a protegernos De Taskmaster Vale Le golpeamos un poquito Vemos esta ralentización Para ir antes que él Y vamos a stunearle Para además Quitarle Esa subida De velocidad O de ataque Que iba a tener Con esto Iremos poder quitarle No tenemos el ulti Bueno no me interesa Gastar el ulti todavía Mejor gastar esto Le quitamos el bloqueo Lo que tenia esta chica Vamos a ver si podemos quitarle Osea Ahí meterle el bloqueo De habilidades Para que no nos haga ya La provocación Este turno Que puede ser peligroso Vale así que Gavito ahí nos ha sido Bastante útil Ya tenemos controlados A estos Ahora este señor sale Le podemos meter Otro bloqueo Con Sharon Sin ningún problema Y vamos a ponerle Una vulnerabilidad A él Y intenta que nos llegue El turno Muy rápido Con el capitán América Ya habéis visto Que le ha metido Un zurriagazo Osea sin tocar al señor Este ya casi se ha muerto Vamos a bloquearle Pim pam Esas bajadas de defensa Además nos van a ayudar bastante Vamos a meterle Hemorragias Muy bien Se nos ha curado Con el teniente Maldito teniente Pero con esto Creo que ahí terminamos El nodo Vamos a meterle Primero a Shift Para quitarle Las cosas que tiene Y meterle Una alteración Perfecto Segundo Vamos a hacer Lo propio Con Taskmaster Que tiene ahí Esa subida de defensa Que no me gusta Nada Vale así Hemos quitado Y el zurriagazo Pues vamos a meterlo Con dirección A uno que puede Que sobrelleva Que sea Thor Así que vamos a poner Ataque de Iso Para que vaya Thor Y Kabum Pues si Thor sobrevivió Y le hemos dado La muerte Que se merecía Sin más Como esta si que está controlada Vamos a ir a por Killmonger Básica No voy a gastar Nada más con ella A ver quien nos baja Después Bajar a su amigo Heindal Pero Heindal Ya llega tarde a la fiesta La verdad es que Me hace bastante estúpido Que no hay que meter En la misma oleada Vale Esto me lo voy a guardar Le damos ataque normal Vale Ya baja alguien más Luego empieza a Zemo Ya le vamos Ahí una alteración Vamos a intentar Quitar la velocidad A todos Con esto Le metemos alteración Un golpecito extra Esto le ralentizará Un poquito Lástima Que no estemos en No, no le ralentiza Claro porque Se le metemos en ralentización Pero no le quitamos la velocidad Porque no estamos en incursiones Utilizarlos Se nos olvida Voy a meterle esto Alteración a este Para que no se ponga Subida al ataque Que así se la pone Y es peligroso Zemo Como veis Es peligroso Porque golpea bastante Y Koraz También hace bastante daño Más del que me imaginaba Creo que es el momento No hay ningún tanque Pero oye Esto debería hacer Bastante daño Vamos a ver Que tal de daño hace Oye Pues ha metido Un zurriagazo Interesante Vale Vamos a protegernos Está un poco Capizán un poco mal No llevamos nadie Que cure Con lo cual Esto es un El primero que muera Pues muere Así que nada Capitán América San Caerá Pero bueno Que le vamos a hacer Tenemos que intentar Llegar al máximo Que podamos En principio Esta chica Me puede preocupar Un poco En el tema De su especial Y Ronald Nos va a hacer Lo otro después Este no tiene la carga Casi me interesa Hacer esto aquí Para conseguir Bajadas de defensa Y matar a los minions Ya que estamos Los minions curan Y también hacen cosas feas Vamos a gastar Vamos a gastar ya esto Vamos a tarjetear A este que tiene La vulnerabilidad Para que me dé Un segundo ataque Una hemorragia gratis Capitán América San Me parece que no va A sobrevivir No hay nadie que tanquee Vamos a intentar matar a Zemo Casi, casi, casi Casi, casi Se nos muere Ah, estas tías De verdad que dispeleaban Se me había olvidado Vale Mata a Zemo Vamos a ir a por Corra Que es el segundo Que más daño hace Ya no va a hacer Bloqueo de habilidades Por lo cual Vamos a poner simplemente Hemorragias Por hacer daño Más que nada Porque si con el sigilo Se va curando Como veis Por lo cual No se interesa hacer daño Eh, sí Hacer aquí La bajada de velocidad Para que pille máximo Y vamos a ponerse la Ronan No sé si nos compensa Stunear La verdad Aún le quedan Varios turnos a Doom Poquito a poco Vamos a dejar un regalo Aquí Heindal Vamos a ponerle Vulnerabilidades a Ronan Mientras nos dure El señor este Que no creo que nos dure Mucho más Bueno, tenemos que matar A esta De un momento a otro Porque es que nos va a estar Dispeleando Es bastante molesta En ese aspecto Vale Con esto podemos ponerles A todos el bloqueo de curación Hacemos daño El ataque especial de Iso Ahí Una alteración de gratis Vamos a pegar aquí Lástima Que se ha leído Ya el sigilo Ya no se va a poder curar más Gámbito No sé yo Cuanto más vamos a poder aguantar Ya hemos perdido a Capisán No está haciendo un mal intento La verdad Pero sin curaciones Hasta aquí podemos llegar La verdad No podemos llegar mucho más lejos Vale Voy a matar a esta Que es la que dispelea Vale Hacemos racias Pim pam Otra No le ponemos Ahí Casi casi Doom muerto Casi casi No quiero gasar el ulti Quiero que baje algo más No me matéis a Doom Por Dios Vale Y bajo justo ahora Vale Vamos a poner por este lado Hay otro Taskmaster Que va con el disfraz puesto Esto va a ser para uno de ellos Y si pudiera de un turno Sería genial Voy a ponerle el bloqueo de habilidades A Taskmaster Que esa parte nos da Varias bajadas de defensa Doom por Dios Aguántame hasta tu turno Vamos a quitarle velocidad A los que pueden ir antes Ah que va a ser este tío Son los guardias Los guardias Killmonger puede ser No Killmonger va después Así que va a ser los guardias Vale pues voy a por esta Por esta rama Voy a quitar la velocidad A los 5 Vale Aguanta Doom bien Aguantó Vale Vamos a tirar el ulti Vamos a seleccionar Primero A uno de estos jefes Le ponemos alteración El segundo No hay nadie con su vida De defensa Ahora mismo Vamos a coger Taskmaster Para que no nos haga daño Y zurriagazo Enfocados en Ronan Quien se que tiene La vulnerabilidad Este Frantotirador no me corre Tanta prisa Como Ronan Vamos para allá Cabum Hostia Ha hecho agujero Mira el agujero Que ha hecho Doom ahí en medio Ole Vale vamos a por Killmonger Que es el más peligroso Aunque quizás este señor Deberíamos ir a por él Por el tema de que cura Vamos a quitar velocidad Por este lado Eso no funciona El tuyo tampoco Vamos a poner aquí Unas hemorragias Ha habido súper útil Los turnos Y demás Colocando ahí Pegando esos tiros Y poniendo los bloqueos de habilidades Y ya está Y nos ha ido El último aliada Que creo que nos va a matar Esta vamos a tener que hacerle En dos intentos No creo que estos tres puedan Más ahora que hemos perdido El ulti de Doom Si tuvieramos otro Pues sería genial Si os digo que a lo mejor Terminábamos Pero lo veo mal Más que nada porque Ronan Hay Ronans Que van a invocar Y etc Nos lo van a poner muy complicado La verdad Es complicado este nuevo Hemos matado Al teniente Que es el que curaba Pero hasta No creo que hagamos milagros La verdad Vamos a colocar a un par más A este A un par antes de morir Esto nos viene De lujo Para hacer daño a todos No hace mucho Hace 150 Pero es que claro Tengo un cambio muy bajo Nosotros ya hemos limpiado Ya un poquito Hemos quitado un par de personajes Vamos a ir a por el otro Que este nos puede Distraer la atención De los que de verdad Queremos matar ¿Ves? Los Ronan al invocar Nos dispelean Esta parte La podríamos prever Aquí está todo lleno de minions Vale Pues nada Tenemos que pegar A quien nos obligan Intentaré lanzar las áreas Que pueda Cuando tenga Pero creo que Gambito Bueno Gambito puede tirar Una cada turno Pero Pero no llego Pero no llego a los minions Es el problema Porque me ha bloqueado El señor Los Ronan Nos van a meter Los bloqueos de habilidades Que ya nos los hemos comido Y nos vamos a comer Los del otro Me parece No sé si nos hemos comido Uno o dos Hasta se murió Y ahora irán a por la prueba Ley de Strike Este chico que vaya ganando turnos Y así dentro de Cabe Algún día nos llegará algo Y esa energía extra Nos viene muy bien La acaba de ganar Por bajar de 50 Y con esto Vamos a acabar Este intento Venga Matadle ya Pesados Pues nada Un turnito más para Doom Uno más energía La siguiente Creo que tenemos el ulti ya preparado Por lo cual Me va a tener un golpe A nuestros A este Ronan Por ejemplo Que tiene la vulnerabilidad Vamos Venga De la Doom Y listo Se acabó Bueno vamos Seguimos en este siguiente try En principio Solo nos quedan 6 enemigos Son todos los que vemos No debería bajar ya ninguno más Y bueno Vamos a ver si podemos terminarlo De una vez O se nos atraganta En principio claro Tenemos a estos señores Que invocan Dispelean Este es el que más daño hace Y esta que debíamos matarla Por las existencias Obviamente el guardia Nos lo impide Porque tiene esa provocación Cada dos turnos No utilizar esto Para no quitarle barra Al guardia Vamos a intentar Dispelearle de alguna otra manera La parte de velocidad Creo que no nos hace falta Todavía Vamos a ver más Por la protección Con el capitán América Sam Vale Con esto no nos viene bien Vale No tanto por el stun Sino por dispelearle Le quitamos todo Con lo cual Ahí ya tenemos controlado a este Vamos a ir a por los Ronan Que nos pueden ser bloqueo de habilidades Que no me mola nada Con lo cual vamos a pagarle Con la misma moneda Me da un poco de rabia Porque ahora si invocan O este tío hace algo Puede dispelearnoslo Pero Tenemos que intentar controlarnos De alguna manera Vale Este ya va a tener el ulti Podríamos terminar todo con el ulti Pero me gustaría guardarlo Para el siguiente Así que bueno Vamos a ver que tal se nos da Yo voy a seleccionar a este Que se quedó controlado Que quiero matar Con esto Ya ponemos un poquito De bloqueo de curación Que eso Si tenéis que dispelear Bueno Si podéis pelear eso En vez de otra cosa Ya no jugamos Aquí el amigo Sam Vale Venga Esto vaya a jugar Me han puesto ahí El bloqueo de curación a Sam Bueno No es que tengamos curanderos Por lo cual tampoco nos afecta Vale Ahora si quitamos algo de velocidad Para anticiparnos a ellos Vamos a ponerle Buena habilidad a alguien Que no la tenga Como por ejemplo Este Kree O este otro Este otro mejor Porque es el que queremos matar antes Vamos a crear su bien de velocidad Y ya podemos ir un poco A controlarnos Lo mismo Voy a seguir controlando No tanto por el control Sino por poner las bajadas De defensa de algunos Vale Ahora si Que me interesa Quitarles barra de velocidad A estos cuatro de este lado Ya no podemos controlar Nadie más con capito Con lo cual vamos a hacer daño Simplemente Aquí que pillamos a cuatro Es donde más pillamos Pues bueno Ahí golpeamos Ahora ya hemos visto Que se ha muerto El defensor Con lo cual Bueno Ese es uno que nos quitamos No voy a intentar matar a Korath Más que nada porque vivo bajo No voy a aguantar muchos golpes Y el capilla lo mata Perfecto Por las mismas voy a hacer lo mismo Con el segador Porque no No vamos a gastar el ulti Lo guardamos para el siguiente intento Creo que no nos va a hacer falta Con esta ronda Los Kree Son enemigos Frente viejos Con lo cual En principio No debería afectarnos tanto Y vamos a ir pegándose Espero que no me maten a ninguno Para así poder empezar El siguiente nodo Aunque sea herido Ahorraríamos un día La verdad Pero no sé si nos vamos a poder Si nos hacen focus A un personaje Como ahora Lady Strike Se nos fastidió Así que bueno Vamos a ir por este Kree Le metemos doble golpe Bajaré a la barra amarilla Ya no podemos pillar A nadie dos veces Con lo cual No sé hasta qué punto Nos sirve ya El especial de Señor Esto nos podría dar algo de energía Que en principio no va mal Y nos va a dar protección Venga Vamos a utilizarlo Más que nada por la energía Más que por otra cosa Vamos a por este Rona Vamos a poner las hemorragias Pim pam Pim pam No vamos a gastar Nada hemos dicho Así que Le metemos ahí Golpe uno Golpe dos Lamento los frames Que vale tan mal Pero Blue Strike Por lo visto falla bastante Con este nuevo parche Con lo cual Va a pasar un poquito Como a tirones Lamento Espero que A lo largo del metraje Vayan mejorando En otros días Vamos a ponerle a este Una ralentización Vale Y nos seguimos enfocándose En los mismos Vale Los dos que quedan Ya casi podemos poner La autobásica Vale No quiero gastar ya Más habilidades Prefiero que recuperen Un poco la energía Así que de hecho Yo voy a poner ya La autobásica Nos da igual Que nos pongan bloqueo De habilidades Porque lo que quiero Es que mueran Quizá habíamos enfocarnos En Ronan Que es el que puede invocar A gente Pero Esa señora Puede hacer asistencias Y creo que es más fácil Que caiga Ser un minion Con lo cual Aventar matarla Lo antes posible Ya está Ya se enfocará en Ronan Ahora Ya está Ralentizado Y tenemos Seis o siete personajes Para pegarle Creo que no debería tener Ya ningún turno más Creo Si lo hace Espero que no invoque Vale Pues ya está Terminado Este primer nodo De los globales Para el principio Ha sido facilito Creo que Lo podrías haber repetido Veinte veces más O si hubiéramos llevado Curanderos que curan No sé con María Que tal nos habría ido Pero bueno Con este no ha ido nada mal Dos intentos Así que hasta aquí Este primer nodo El siguiente nodo El segundo nodo Es el nodo de Shuri Ya veremos mañana Lo que nos toca Y lo que nos encontramos Ya haré vídeo de esto Para las próximas semanas Ya sabéis Como siempre Y bueno En cuanto a conclusiones Estos globales Estos globales En principio Me ha parecido Más fácil Que los de ciudad Vale En principio También creo que Llevamos mejores personajes Creo que en ciudad Estamos bastante Limitados A personajes Que no aguantan mucho A que dependan De las esquivas Que no hay mucho Healer Etcétera Y que bueno Además esta dimensión oscura Es que no tenemos Que enfocar en daño Con lo cual Por eso Lleva por ejemplo A María Gil O a la ardilla Me han dicho Que enfócate en daño Que es un poco Lo que más se nota Y lo que más necesitas En principio globales Lo veo más fácil También porque digo Personas como Doom Limpian bastante Se nota muchísimo En cambio Pues bueno El problema ha sido Las bajas estrellas Que lo tengo El evento ha sido muy malo No tuvimos orbe por núcleos Está solo a 3 estrellas A un A dos fragmentos De la cuarta Una lástima Y creo que no puedo hacer Mucho más Pero bueno Es un bloqueo de habilidades Que nos da Al equipo No está mal Hace daño de área Bueno Creo que va golpeando En cada turno de enemigo Pagando esos bloqueos de habilidades O sea De curación Que algo hace Y algo ayuda Vamos a ver Este segundo nodo Ya veremos que tal Se nos da Y nada más chicos Cualquier comentario Que me queráis dejar Ya sabéis Donde hacerlo Siempre lo respondo encantado Y si os ha gustado el vídeo Os ha parecido útil Os ha ayudado en algo Para poder hacer esta emisión Oscura 5 Por favor Dejarme un like muy grande Compartidme con vuestra alianza Con vuestros amigos Suscribíos al canal Para más continuar Reven de Strikeforce O si aún no lo habéis hecho Activar La campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima